Listo el programa de presentaciones y eventos que se expondrán en el Festival Cultural de Octubre 2014. El primer evento estará en manos de la Orquesta Típica de Chapala. Este Festival Cultural dará inicio este sábado 18 de octubre y nosotros inauguramos estas actividades con una exposición pictórica que lleva por nombre Cosmos, está a cargo del maestro Rubén Méndez y tendrá lugar en la Galería de la Casa de la Cultura. Solo el día 19 no tendremos presentación debido a que se empalma con otro evento y bueno, definitivamente en esta ocasión sí tenemos variedad, hay teatro, música y danza. En este año serán 15 los eventos que se podrán disfrutar en el Festival, entre ellos se hace presente la música, las obras teatrales, el folclor y las exposiciones pictóricas. Todos los eventos darán inicio en punto de las 8 de la noche, son afuera de Casa de la Cultura. Creo que el único inconveniente que pueda haber es el clima, que llueva y que no nos permita, pero bueno, finalmente están programados y deberán de llevarse a cabo y en el último de los casos podremos presenciar el evento dentro de Casa de la Cultura. Pero de la misma forma el día 18 nosotros empezamos con la presentación de la Orquesta Típica de Chapala. Dicho festival se lleva a cabo desde hace más de una decena de años en Tepatitlán. En esta emisión durará nueve días. La Gran Orquesta de Acordeones de la República Checa será la encargada de despedir el Festival Cultural Octubre 2014. Central Noticias, Jade Castellanos.